Más de 40 millones de pesos ya han sido invertidos en el levantamiento de esta estructura, mediante la cual se pretende albergar a más de 60 artesanos del exmercado municipal de Temuco, antes de la llegada de la Navidad. Nuestro compromiso no solamente con las autoridades, sino que con nosotros mismos y la comunidad, es poder estar antes de Navidad instalados. ¿Quién está trabajando en la instalación de estos mismos trabajadores? Sí, nosotros llevamos ya un tiempo, estoy junto aquí a René Arroyo, que es el encargado de la obra en este momento, y él es locatario, igual como artesano, como todos nosotros, pero con la voluntad y el esfuerzo de todos los locatarios, como ustedes pueden ver a nuestra espalda, están los pisos de los 60 módulos, y prontamente ya recibiendo los materiales nos ponemos a fabricarlos nosotros mismos, con la ayuda de algunos técnicos especialistas en la construcción de los módulos. Los trabajadores del excentro cultural y comercial han visto retrasada la obra, debido a diversas complicaciones que han tenido que sortear. Ahora solo esperan la firma de un ingeniero calculista, para poder seguir reforzando la estructura que deberá soportar el peso de una carpa. Ya tenemos, gracias a Dios, el dinero para comprar los fierros, toda la estructura metálica, y armar la estructura para reforzar esta estructura que va a resistir una carpa, que ya también está comprada, está hecha, la van a mandar desde Santiago, en cuanto tengamos la estructura levantada, vamos a poder instalar la carpa. Sí, creo que como artesanos nosotros sabíamos solamente ofrecer los productos hacia el cliente, pero en esta oportunidad hemos tenido que darnos de maestro y organizarnos para hacer esto. Nos ha costado un poco, porque no todas las personas quizás saben tomar un martillo, una sierra eléctrica o lo que se pueda ocupar, pero le hemos hecho empeño y nos ha salido bien. Cabe señalar que de los más de mil millones de pesos prometidos por el gobierno regional, los locatarios y trabajadores aún no han visto un solo peso. No obstante, el municipio ya aprobó la suma de 8 millones de pesos que les ayudará a terminar la obra.